Hola amigos de HogarTV mi nombre es Glenda Bernal fundadora de Macuira Beer Spa y el día de hoy les voy a hablar sobre un producto espectacular que utilizamos aquí obviamente y es el lúpulo así que acompáñenme a ver esta experiencia. El lúpulo ayuda a despejar las vías respiratorias cuando está en un sauna como es este que estamos en este momento que es de vapor seco, nosotros lo que hacemos es estos pellets que es el lúpulo procesado lo vamos a mezclar en nuestra ollita del sauna, generalmente en los saunas se manejan hierbas pero nosotros mezclamos es lúpulo, así como lo ven no es mucho lo que utilizamos porque su olor es bien concentrado, lo colocamos a hervir y listo, el cliente se prepara a inhalar todos estos aromas del lúpulo y les va a ayudar a su circulación sanguínea, linfática, este lúpulo es anticancerígeno también, ayuda a bajar los niveles de estrés, entonces realmente les cuento que sí pueden encontrar cualquier cantidad de propiedades en este producto tan elemental como es el lúpulo. Así que amigos de HogarTV, gracias por acompañarnos el día de hoy en este súper interesante tema, síganme en mis redes sociales Macuira Beer Spa o Glenda Bernal en Instagram y nada los espero en un próximo programa.